Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcast de Pasión Ciclismo, etapa 2 del Tour de Francia concluida, victoria de Peter Sagan que logra su novena victoria en el Tour de Francia y la número 107 en su carrera profesional. Tras este triunfo se convierte en el nuevo líder de la clasificación general y además de la clasificación de los puntos. Mañana Fernando Gaviria vestirá la camisa blanca que lo identificará como el líder de los jóvenes, mientras que el neozelandés Dion Smith del Wanty Group Gober será el líder de la clasificación de la montaña. Una jornada una vez más con muchas caídas, muchas, muchas caídas. No fueron caídas masivas de todo el pelotón, pero sí hubo muchos ciclistas involucrados en caídas. Una de ellas, la más importante tal vez la de Luis León Sánchez que se cayó sobre su costado izquierdo y tuvo un golpe muy grande en su codo y el hombro izquierdo lo que le obligó a abandonar el Tour de Francia en apenas la segunda jornada. En cuanto a los abandonos, el etíope Sgabu Gremey fue también del equipo Trek, le tocó abandonar. En cuanto a la carrera, lo que decíamos, muchas caídas. Caída nuevamente de Adam Yates que por un momento estuvo a 40 segundos del grupo de favoritos, pero logró reconectar. Caída, como decíamos, de Luis León Sánchez, Jack Bauer del Mitchelton Scott, Luke Durbridge, muchos ciclistas involucrados. Y tal vez el más importante de todos y a poco menos de dos kilómetros de línea de meta fue el líder Fernando Gaviria, que en una curva de 90 grados hacia la derecha, los ciclistas que iban delante se han caído y él también se ha caído, pero por fortuna sin golpes de consideración, lo que le permitió terminar la carrera sin ningún problema, pero con el sin sabor de poder disputar la etapa. En cuanto a la etapa en sí, la victoria, Peter Sagan, tras ver que caía Fernando Gaviria, quedó como el máximo favorito para llevarse la etapa. También estaban Arnaud Demar, Sonny Colbrelli, John Degencolp, Alexander Kristoff, entre otros. Ah, también estaba Alejandro Valverde, el que siempre disputa este tipo de etapas. Y Demar fue el primero en lanzar el sprint, le siguió fácilmente la rueda Sagan. Tenemos que decir que era un final un poco inclinado hacia arriba. Y de atrás, con mucha potencia, vino Sonny Colbrelli, en el que al final apretó muchísimo al eslovaco y se llevó el segundo puesto. Eso fue lo que dejó la jornada. Sylvain Chabanel, que está en su decimoctado tour consecutivo, fue el máximo protagonista del día, con una escapada en la que al principio fueron tres ciclistas y luego el francés Chabanel, por más de 130 kilómetros, estuvo él solo, hasta que fue atrapado a falta de 13 kilómetros. Ya cuando el pelotón se preparaba para disputar primero el bonus de segundos intermedio y luego la etapa en sí. En cuanto a la general de los colombianos, Fernando Gaviria cae al segundo lugar y está a seis segundos del líder Peter Sagan. Rigoberto Urán es puesto 30 a 16 segundos. Darwin Atapuma es puesto 95 a un minuto 7 segundos. Egan Bernal y Nairo Quintana están en el puesto 107 y 108 respectivamente a un minuto 31 segundos. Y Daniel Felipe Martínez de El Compañero de Rigoberto Urán está a 2 minutos 35. Así es como está la general en cuanto a los colombianos. Ahora vamos a hablar un poco de cómo están los favoritos. Vamos a decir varios nombres que están con el mismo tiempo de Rigoberto Urán, es decir, a 16 segundos del liderato. Esos son el danés Jacob Fuglsang de Astana, Alejandro Valverde y Mikel Landa de Movistar, Vincenzo Nivali de Barreyn Merida, Román Bardet del equipo AG2R en la Mundial, Tom Dumoulin de Sunweb, Bauke Mollema de Trek, Steven Kreuzweig y Primoz Roglic del Loto NL Jumbo y Dan Martin el irlandés del equipo UAE Emirates. Esos están con el mismo tiempo de Urán a 16 segundos del liderato. Otros de los favoritos, Richie Porte, Adam Yates y Chris Froome están a un minuto y siete segundos y más atrás, como comentábamos, están Mayro y llegan a un minuto 31. En cuanto al tema de caídas, hemos leído mucho en nuestro Twitter e Instagram que nos preguntan por qué hay tantas caídas en el Tour de Francia. La razón es porque es la carrera más importante del calendario. Hay muchos ciclistas que tienen en esta carrera su objetivo más importante del año, bien sea sprinters o ciclistas de clasificación general. Y en los finales de etapa nadie quiere quedarse cortado y perder segundos valiosos que al final de la jornada pueden ser muy importantes. Por eso todos ellos están disputando en un espacio muy pequeño estar en la parte de delante del pelotón. Cuando muchas personas quieren ocupar el mismo espacio, lo más normal que suceda es que hayan toques y caídas. Hay mucha tensión, hay mucho nerviosismo, mucho estrés y esto también es un factor que contribuye en demasía a que veamos constantes caídas. Pero una vez terminada la primera semana, digamos después del próximo domingo, cuando ya la clasificación general esté un poquito más asentada, cuando no hayan tantas etapas para los sprinters, veremos que el pelotón se calma un poco más y las caídas ya no son la constante del día. Con respecto al número de caídas, Alejandro Valverde decía que no importa que sean 198 a 176 ciclistas en el pelotón. Recordamos que la UCI este año cambió los equipos de 9 ciclistas a 8 y hubo una reducción de 22 ciclistas en el pelotón. Valverde dice que eso no importa porque siempre habrá caídas. Es por el mismo estrés y tensión que comentábamos antes que sean en las primeras jornadas. Así que una pequeña crítica y puya de Valverde a la UCI. Para mañana tenemos jornada de contrarreloj por equipos. Será una etapa clave en lo que sea el desarrollo de aquí en adelante para la clasificación general. Jornada de 35 kilómetros y 313 metros de desnivel positivo. O sea que es relativamente llana, no tendrá mucha montaña. Los favoritos para mañana, Team Sunweb de Dumoulin, el BMC de Richie Porte y Team Sky de Garen Thomas, Chris Froome, Egan Bernal son los favoritos para llevarse el liderato. Y como estos son los tres equipos más fuertes muy probablemente veamos que le tomen entre un minuto, un minuto y medio a los equipos de los colombianos Nairo Quintano, Rigoberto Urán. Esto según lo que se vio en la previa de Dauphiné y el Tour de Suiza. Esos son más o menos los tiempos que se tienen estimados a perder en esta distancia de 35 kilómetros. Como un dato extra, tras el triunfo ayer de Fernando Gaviria ya está en el top 3 de ciclistas colombianos con más triunfos de etapas en grandes vueltas con 5. Esta tabla la lidera Lucho Herrera que tiene 8 triunfos de etapa con 3 en el Tour, 3 en la Vuelta y 2 en el Giro. Santiago Otero con 6 triunfos, 3 en Tour y 3 en Vuelta y Nairo Quintana que tiene 3 en el Giro, 1 en el Tour y 1 en la Vuelta. Aquí entra Fernando Gaviria, empata con Nairo en el tercer puesto con sus 5 triunfos, 4 en el Giro y 1 en el Tour. Esto es amigos pues lo que ha dejado la jornada y lo que veremos mañana. Como siempre les agradecemos su compañía, que nos sintonicen, que escuchen estos podcasts. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram. nos encuentran como Paseo Ciclismo y en este momento en el centro de la pantalla aparecerá el logo de Paseo Ciclismo para que le hagan clic ahí y se suscriban a nuestro canal. Aprovechen porque es gratis. Una vez más les agradecemos y estamos esperándolos para una próxima oportunidad.